¿Sabrina Rojas y Luciano Castro, reconciliados? La rubia y el actor compartieron una tierna postal familiar en la que están a las risas y se muestran muy juntos. ¡Mírala, en la nota!. . Un poco más de un mes de confirmada la ruptura a la prensa, Luciano Castro y Sabrina Rojas compartieron una tierna imagen familiar. . El actor posteó en su cuenta de Instagram una tierna postal en la que se lo ve a él y a la rubia las risas. . En el medio de ellos, está su hijo Fausto, quien prefirió no mirar a la cámara. . Todavía en la feliz los actores y sus dos hijos siguen disfrutando de la playa y el sol. Aunque con esta postal, se confirmaría que hay más que buena onda. . El escándalo en la pareja comenzó en la madrugada del 26 de diciembre pasado, cuando la rubia escribió un mensaje muy enigmático en el que acusaba a alguien de psicópata, violento y drogadicto. . . Por otro lado, Castro compartió en su cuenta de Instagram una captura de pantalla de una conversación con una misteriosa mujer. . . Ambos posteos fueron eliminados unas horas después y ella aclaró que sus cuentas habían sido hackeadas. Dos semanas después, anunciaron su separación. . . ¿Sabrina Rojas y Luciano Castro, reconciliados?. . El actor publicó una foto junto a la actriz y los rumores de reconciliación se hacen cada vez más fuertes. Mira. . Luego de grabar un video juntos bailando con hija, Luciano Castro y Sabrina Rojas se mostraron muy juntos en la red y los rumores empezaron a crecer, ¿se reconciliaron?. . . . Hubo un supuesto hackeo de cuentas en la red, rumores de infidelidad y hasta una escandalosa teoría de Moria Casan sobre por qué Sabrina y Luciano se separaron. . . Después de decir que la ruptura se dio por el hastío en el que se vieron sumergidos como pareja, la actriz confesó que no sabemos todavía si es una separación definitiva. . 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 Y si decimos que estamos separados van a empezar con lo del hacker, explicó Luciano en intrusos el 7 de enero cuando tomaron la decisión de comunicarlo a la prensa. ¿Por qué tenemos que mentir si no le debemos nada a nadie? No hicimos nada malo. Le dije que cuente que estábamos separados, elegimos frenar la pelota, se preguntó. No hay una fecha exacta, pero hay un día en que dijimos acá algo no está funcionando y hay que separarse. ¿Por qué tenemos que separarse? ¿Por qué tenemos que separarse? ¿Por qué tenemos que separarse? Empezamos así en octubre o noviembre, un poco antes de que él termine de grabar la tira, 100 días para enamorarse, ya estábamos barajando esta posibilidad. Se nos vino diciembre y él no se fue de casa, porque cuando tenés hijos hay que pilotear un poco, y de repente llegó el verano, añadió Sabrina a lo dicho por su novio. Ahora, si bien no tenemos la respuesta, a los chicos se los ve muy bien y todo hace indicar que se dieron una nueva oportunidad. ¿Será así?. ¿Sabrina Rojas y Luciano Castro, reconciliados?. La rubia y el actor compartieron una tierna postal familiar en la que están a las risas y se muestran muy juntos. ¡Mírala, en la nota!. Un poco más de un mes de confirmada la ruptura a la prensa, Luciano Castro y Sabrina Rojas compartieron una tierna imagen familiar. . El actor posteó en su cuenta de Instagram una tierna postal en la que se lo ve a él y a la rubia a las risas. . . En el medio de ellos, está su hijo Fausto, quien prefirió no mirar a la cámara. . . Todavía en la feliz los actores y sus dos hijos siguen disfrutando de la playa y el sol. Aunque con esta postal, se confirmaría que hay más que buena onda. . . . El escándalo en la pareja comenzó en la madrugada del 26 de diciembre pasado, cuando la rubia escribió un mensaje muy enigmático en el que acusaba a alguien de psicópata, violento y drogadicto. . . Por otro lado, Castro compartió en su cuenta de Instagram una captura de pantalla de una conversación con una misteriosa mujer. . Ambos posteos fueron eliminados unas horas después y ella aclaró que sus cuentas habían sido hackeadas. Dos semanas después, anunciaron su separación. . ¿Sabrina Rojas y Luciano Castro, reconciliados?. . . . El actor publicó una foto junto a la actriz y los rumores de reconciliación se hacen cada vez más fuertes. ¡Mira!. . . Luego de grabar un video juntos bailando con hija, Luciano Castro y Sabrina Rojas se mostraron muy juntos en la red y los rumores empezaron a crecer, ¿se reconciliaron?. . . Hubo un supuesto hackeo de cuentas en la red, rumores de infidelidad y hasta una escandalosa teoría de Morya Kazan sobre por qué Sabrina y Luciano se separaron. . 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 la prensa. ¿Por qué tenemos que mentir si no le debemos nada a nadie? No hicimos nada malo. Le dije que cuente que estábamos separados, elegimos frenar la pelota, se preguntó. No hay una fecha exacta, pero hay un día en que dijimos acá algo no está funcionando y hay que separarse.